Hola que tal amigos de youtube, me encanta para que les saluda su amigo SomaGamer en un nuevo video y para que en el canal secundario SomaGamer Chapin por supuesto que estamos super prendidos trayéndote lo mejor en información con respecto al Free Fire Así de que antes por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que active la campanita de notificaciones y reviente de likes para que a este video A ver mi amigo pues subimos lo que son muchos muchos videos tanto al canal secundario como al canal primario que se llama SomaGamer Así es sin la palabra Chapin y en esta ocasión te voy a enseñar a como colocar lo que es la B o V de verificado a la par de tu nombre Pues en el nombre de Free Fire, ya sabes mi amigo pues es algo muy pero muy básico La verdad fíjate que últimamente estaba viendo yo que algunos cracks pues algún crack por ahí en específico De repente sacó lo que era una imagen hablando de que te vendía un... te vendía la B de verificado Te vendía el emote de... pues el de Buya pero eso es totalmente fake Ya en el canal grande ya te hice una explicación de esto Y de hecho en la página que te voy a mostrar por acá también hay una explicación de esto Que qué es lo que está ocurriendo, por qué la gente está haciendo esto Y ok mi amigo nos vamos a ir por acá al área de cambiar nombre rápidamente Y acá en la opción donde dice apodo le vas a dar un clic encima Y vas a poder cambiar tu nombre Obviamente tienes que tener lo que es una tarjeta de cambio de nombre O pagar 800 diamantes por el cambio Eso es lo malo porque de todos modos tenemos que pues gastar más de algo Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente En el caso de colocar la B te vas a ir a la página que te voy a dejar por acá abajo en la descripción Si no encuentras la página te vas por acá Buscas somagammer.xyz en Google O en tu buscador preferido Buscas y esta es la página somagammer.xyz www.somagammer.xyz Y acá hay una opción Acá hasta el final Vas a ir a buscar en este caso Acá en la lupa le das clic a la lupa Y le vas a poner por acá B. Influencer O B. Verificado Vamos a ver B. Verificado Verific Car Verifica Le voy a poner Vamos a ver No voy a colocar el nombre completo Y te va a estar apareciendo un post Este que estás observando por acá en pantalla Como ser influencer Acá en los post encontrarás Como tener la B. Verificado B. Influencer De Free Fire Lo buscas por acá Mira pues prácticamente lo tenemos por acá Le damos clic Si no te voy a dejar por acá el enlace directo Tal cual lo estás observando Tal cual lo estás observando Y lo único que vas a hacer es ir a copiar lo que está acá Esta B que tiene lo que es un círculo Y tiene una B en medio Le das por acá clic a copiar Y te vas de regreso por acá al Free Fire Y acá en la opción de cambiar de nombre Ya puedes utilizarla Le vamos a dar por acá al apodo Le damos por acá ingreso a un apodo La pegamos Y ya podemos colocar por ejemplo Soma Gammer Obviamente yo tengo por acá en la misma página web Como poner un espacio Si te das cuenta en este caso Me regreso por acá al Google Chrome Y voy a meterme por acá al inicio Le doy clic en medio Y busco en la lupita otra vez Solo que esta vez voy a buscar espacio Espacio Y voy a darle por acá Voy a darle siguiente O Enter Y voy a copiar lo que es el espacio Que está en cualquiera de estos post Tienes que meterte a cualquiera de estos post Para copiar el espacio Voy a copiar un espacio normal para nombres Le doy por acá Ok Le doy por acá a copiar Y me regreso por acá al Free Fire Y voy a colocarme en medio de los dos nombres Entre Soma y la palabra Gammer Le doy clic encima Y le doy a pegar Y voilà mi amigo Ya tenemos un espacio Con la B de verificado Si tú quieres un espacio acá también Pues lo podemos colocar acá a la parcito Y si te das cuenta Ya quedaría de esta forma V Soma Gamer Eso prácticamente quedaría de esta forma Déjame por acá abajo en los comentarios Que te pareció esto Si te gustó No te gustó Pues de esta manera me estaría despidiendo Vemos hasta la próxima Adiós Y hasta pronto Gracias 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 Gracias